Porrista. Porrista. Son porristas, definitivo. Vanesa. Tendrían que ir hacia el frente, ¿no? Comúnmente uno tendría que ir al frente. Sí, sería la opción. Pero creo que el mismo peso la lleva hacia atrás más fácil, ¿no? Vámonos para atrás. Pero pasan todos. Tienen que ser como vaquita, o no sé, de misma estatura ambas. Pero donde abra más la pierna a la otra, sí le pega a la cabeza. Pues mira, Vanesa, tú y yo no es lo mismo el patio de Azteca, no sé, piénsalo. Se puede decir que no es lo mismo, pero es igual. Podría ser. Creo que tú vas a pasar muy bien, pero Vanesa no creo. Se va a quedar trabada así, ¿no? Bueno, más o menos la misma estatura. Vanesa es un poquito más alta. Yo creo que sí lo lograré. Sí lo logramos, Vanesa. Yo digo que sí. La breja no pasa entre las piernas. ¡Ay! ¡Yo no tengo la misma estatura! ¡Vamos a llevar equilibrio! Vanesa, no voy a permitir que te falte un respeto de esa manera, y por eso lo vamos a hacer ahora. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! No, así, hombre. No, 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 que no puedo ni abrirme. Las niñas son profesionales como ustedes. Pero traemos falda. Traemos falda, exacto. O sea, sí daría más rating, pero... Pero... Nosotras nos interríamos. Vale. Compañeros, recuerden el... Compañeros, recuerden el...